Amor, vamos a la casa Así que regresaste, Gladys Y veo que estás embarazada ¿Quién es el padre? No me siento bien El padre no interesa Yo voy a criar a mi hijo sola Vamos, me han vuelto los mareos No vas a criar a tu hijo sola Porque el padre tiene que hacerse cargo Para combatir el estrés lo mejor es darse un viajecito ¿Qué te parece si nos vamos a ríos? Papá, Gladys no se siente bien Y creo que tú deberías acompañarla a la clínica ¿Y por qué tu papá debería acompañarla a la clínica? Ya fui Nicolás, por favor, no digas nada No, no, lo siento, pero tengo que hacerlo Gladys está embarazada Y está embarazada de mi papá Así es Voy a tener un hermanito Oh, hermanita Están mintiendo Es cierto, Gladys tiene cinco meses de gestación ¿Ese hijo es tuyo? No creo Claro que es tuyo, miserable Debes reconocer la paternidad de tu cachorro O si no, te sacamos la chochoca Abuelitos, no lo traten así que es mi suegro Lo siento, Nicolás, pero tu padre se está comportando pésimo Sí lo sé, señora Charo Dime, Gladys ¿Hay alguna prueba concreta que pueda afirmar Que ese hijo que llevas en el vientre es de mi novio? Claro que es su hijo Desde que terminamos Yo no he estado con ningún otro hombre más Ay, por favor, siempre fuiste bien movidita ¡No, hija! ¡No, hija! ¡No, hija! ¡No, hija! Entonces que no mienta Claro, ahora que te enteraste que Miguelina Si eres dueño de la constructora Vienes con el cuento del embarazo A este lo atrapo, ¿no? Pero te digo una cosa No nos tragamos tu cuento ¡Esto no es ningún cuento, ya! Ya, Gladys ¿Dónde se puede molestarte? ¿Tú también le creíste, Grace? No inventas a mi hija en esto Y no perdamos más el tiempo hablando con esa gente Hay que llevar a Gladys a un doctor ¡Vamos! ¡Ya, por cierto! ¡Vamos! ¡Y eso lo decidirá el médico! ¡Vamos! Papá, ¿no nos vas a acompañar? Tengo cosas que hacer Además, no me siento muy bien Amor, ese hijo no es tuyo No tienes por qué acompañarlo Perdón, don Gilberto Vámonos Sí, sí ¡Vámonos! Aquí tienes, mi amor Gracias ¿Te sientes mejor? Sí Bien Porque ahora me vas a decir Si el hijo de Gladys es tuyo ¿Es o no es tu hijo? No lo creo ¿Cómo que no crees? Gladys y yo siempre nos cuidábamos Pero hay una posibilidad que sea tuyo Tal vez Hoy en la entrevista te pusiste muy nervioso Porque habías hablado con ella, ¿verdad? Fue a buscarme en la oficina Pero ¿cómo se le ocurre a esa pobre diable Ir a nuestra empresa? Bueno, ¿qué te dijo? Que estaba Esperando Un hijo mío No hablamos mucho Porque yo estaba apurado Por la entrevista ¿Y por qué no me lo contaste? No querías preocuparte en ese momento Ya te lo iba a contar cuando Viniéramos a la casa Allí va a ser hasta lo imposible Para que firmes ese niño Si es Mi hijo Tendré que firmarlo Ese hijo No es tu hijo Y te apuesto a lo que quieras Mi amor Que nos esté engañando Ya vas a ver No es tu hijo No es tu hijo No es tu hijo Gracias por ver el video.